El ángel Gabriel anunció a María El ángel Gabriel anunció a María Que al cantar el gallo Jesús nacería Que al cantar el gallo Jesús nacería Y a la medianoche cuando ella dormía Se cumple el mandato de la profecía Y a la medianoche cuando ella dormía Se cumple el mandato de la profecía Para el nacimiento del Dios de Israel Para el nacimiento del Dios de Israel Bajaron cantando los reyes también Bajaron cantando los reyes también Y los pastorcitos a Belén se van Llevando a yaquitas, cachapas y pan Y los pastorcitos a Belén se van Llevando a yaquitas, cachapas y pan San José y María, la mola y el buey San José y María, la mola y el buey Reposan debajo de un araguaré Reposan debajo de un araguaré Y sobre una hamaca el niño se mece Y un azteco cuyos de luz resplandece Y sobre una hamaca el niño se mece Y un azteco cuyos de luz resplandece Y un azteco cuyos de luz resplandece